Son las 5 menos 5 minutos de la tarde, seguimos en Me Importas Tú después del análisis de los temas de actualidad en nuestra comunidad y de esa mirada también a Boston. Cambiamos totalmente de tema, enseguida vamos a hablarles de un libro que lleva este título, La ciencia del sexo. El autor es químico y bioquímico, es Pere Estupilla, él está ya con nosotros en nuestro plato de Me Importas Tú, pero antes queremos darles una buena noticia de la mano de la Caixa. La Caixa patrocina esta noticia. Una buena noticia que hace referencia a las personas con discapacidad, ya que Navarra va a financiar con 125.000 euros la integración de las personas sordas. Así se desprende de los dos convenios de colaboración que la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, Gemma Botín, ha firmado recientemente con la presidenta de la asociación EUNATE Blanca Idoate y el presidente de la asociación de personas sordas de Navarra a Sorna. Jesús Zapata, 125.000 euros, como decimos, para la integración de las personas sordas. La Caixa ha patrocinado esta noticia. Pere Estupilla está ya con nosotros, es el autor de este libro, La ciencia del sexo. Vamos a hablar de amor, de enamoramiento, de felicidad, en definitiva, de infidelidad, también del comportamiento humano. En definitiva, en casi 500 páginas, Pere nos da buenas claves interesantes de esa combinación de sexo y ciencia. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se puede explicar el amor a través de la ciencia? Veo que dices que vamos a hablar de amor, de parejas, el libro es de sexo, ¿eh? No te atreves a hablar directamente de sexo. Es un poco lo que me pasó... Bueno, no sé si se atreven tanto los divulgadores científicos. Claro, es un poco lo que me pasó a mí cuando empecé a escribir sobre el tema. O sea, yo he escrito sobre ciencia, yo soy bioquímico, he escribido Ladrón de Cerebros, y estaba en un congreso de neurociencia y vi un póster de una sesión científica que hablaba de la estimulación de los clítoris de las ratas. Yo digo, ¿cómo? Pensé que eso era algo muy frívolo, ¿no? Y entonces hablé con la investigadora y me dijo, oye, la medicina investiga cualquier cosa, investiga la función renal, investiga la función del cerebro, investiga la función de los pulmones, porque no vamos a estimular los clítoris de las ratas para entender la función sexual. Y así es como empecé. O sea, esta mentalidad de que el sexo no puede ser estudiado por la ciencia está bastante arraigada, pero que va, o sea, podemos investigarla por muchos ámbitos diferentes. Bueno, esa fue la primera idea. Uno lo piensa y la verdad es que se sorprende un poco, así parte el origen de este libro. Hay todo tipo de explicaciones científicas sobre la sexualidad, con un lenguaje sencillo como el que hemos encontrado en el libro. Yo hablaba del amor y el enamoramiento, ¿no? Me cuesta un poco la palabra, la verdad. ¿Cuál es la explicación científica, por ejemplo, de dos personas que se conocen? Bueno, ¿se puede saber realmente si eso será una pareja de éxito? ¿Si habrá infidelidad entre ellos? ¿Qué explicación encontramos? Científicamente no, no puedes llegar a eso. Lo que se han hecho son algunos estudios, por ejemplo, hace 15 años unos investigadores analizaron los cerebros de parejas que estaban enamoradas y sacaron una serie de conclusiones. 15 años más tarde pensaron, uy, vamos a recoger estos datos, vamos a ver qué parejas se han mantenido juntas y qué parejas se han mantenido separadas, o sea, se han separado, y vemos si hay algunas diferencias en ese momento en los cerebros. Y encontraron algunas diferencias. Entonces, quería decir que podían ver algunos rasgos del enamoramiento, ¿no? Pero llegar a predecir, no, es demasiado. Bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Las parejas sadomasoquistas, sé que en diferentes entrevistas y conversaciones se ha hablado de esto, ¿no? ¿Tienen mejor comunicación entre ellos que las personas que no practican este tipo de prácticas sexuales? Claro, piensa que cuando salen en la tele los sadomasoquistas, si alguien quiere hacer un documental sobre sadomasoquismo, coge a los más extremos, coge a la dominatrix que parece algo muy raro, pero luego cuando yo he conocido el mundo del sadomasoquismo he visto que hay muchas personas que a un nivel mucho más normal, o sea, nada tan extremo, y lo que sí que me he dado cuenta es que, claro, ellos tienen que pactar unos límites, ellos sienten mucha curiosidad por lo que quieren y lo que no quieren hacer. Entonces, muchas parejas les cuesta a veces, aunque parezca extraño todavía, decir, ay, me gustaría probar esto, porque parece como frívolo, parece como arriesgado, pero ellos tienen mucha más comunicación en este sentido. ¿Y el sexo tántrico? El sexo tántrico es una actividad muy interesante, porque de alguna forma la ciencia está llegando a confirmar algunas cosas que ellos ya saben desde siempre. El sexo tántrico se basa en aumentar muchísimo la estimulación. Ellos hablan de acumular energía sexual, en no tener sexo para llegar al orgasmo y ya está, sino mantenerte el máximo tiempo posible en un estado de excitación máxima. Entonces, lo que hacen es muchos ejercicios de estimulación constante y de acumular esto que ellos llaman energía y otros podrían llamar niveles hormonales, ¿no? Y entonces sí que cuando llegan al clímax sienten un placer más intenso que otras personas. ¿Hay muchas dudas, mucho por descubrir en el campo sexual? Sí, porque la ciencia ha empezado tarde también, por este tabú que te comentaba antes. Y sí que me gustaría insistir en esta idea que se pueda. Piensas que hay bioquímica en el comportamiento sexual humano, hay fisiología, la estructura de los genitales y la estructura del clítor y del pene son parecidas o no. ¿Cómo estos genitales están conectados por el sistema nervioso en el cerebro? Hay mucha neurociencia, hay psicología y desde luego hay sociología. Hay un estudio sociológico de si las parejas que se conocen por internet tienen más o menos índices de éxito, si el sexo casual está aumentando entre la población joven o no. Todo esto lo solemos responder por nuestras ideas personales o las experiencias que tenemos cercanas. Entonces, lo que hacen los investigadores es coger muestras muy grandes y analizar estos aspectos de una manera más rigurosa. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en ese momento del cortejo, del ligue. La importancia del aspecto físico y otros factores. La comunicación no verbal. O sea, el aspecto físico, claro que tiene importancia. Por ejemplo, se han hecho estudios muy divertidos, quizás, donde en sociólogos ponían a una mujer teñida de morena y la misma mujer teñida de rubia dos días diferentes en un bar y se acercaban más cuando estaba rubia. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque quizás atraía más la rubia. Pero cuando realmente se acercaban más era cuando ella emitía señales, cuando ella miraba, cuando ella sonreía. Entonces, es cuando el hombre reacciona y aparenta. Entonces, lo que están estudiando es toda esta comunicación no verbal. El, si yo estoy en una posición así, quiere decir una cosa. Si cruzo los brazos, quiere decir otra. Si se dilatan las pupilas cuando estás hablando conmigo, quiere decir que hay una cierta atracción. Entonces, conocer todas estas reacciones involuntarias del cuerpo para entender qué está pasando por la mente y el cuerpo de la otra persona, esto es súper interesante, es una estrategia. Bueno, ¿estar enamorado quiere decir estar feliz? Sí. ¿Es el estado de máxima felicidad? Sí, pero es transitorio también. O sea, piensa que las emociones, por definición, son transitorias. O sea, cuando estás enamorado, estás en un estado extraño, no se puede estar mucho tiempo. Es como estar contento constantemente. No, tú puedes levantarte contento, pero las emociones, por definición, son como una brújula que necesita subir y bajar. Si no, es un estado patológico, prácticamente. Entonces, sí, el anonamiento, claro que está asociado a la felicidad. No hace falta darle muchas vueltas científicas para eso, pero sí, 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 sí. Bueno, somos una sociedad en la que tenemos poco tiempo, ¿no? Por tanto, parece más difícil realmente establecer una comunicación e incluso llegar a enamorarnos. A veces por el estrés. ¿Qué importancia tiene la ansiedad, el estrés, el ritmo de vida en todo esto? Bueno, piensa que yo vivo en Nueva York y allí sí que hay poco tiempo, poco estrés. Y aquí se nota muchísimo en las relaciones efímeras que hay en Nueva York. O sea, lo de enamorarse en Nueva York sí que parece algo muy complejo, ¿no? O sea, porque la gente realmente tiene poco tiempo. Entonces, hay como un pragmatismo también en las relaciones. Enseguida, cuando conoces a alguien que puede haber una afinidad, enseguida se establece qué buscas y qué no buscas para ver si esto hasta dónde puede llegar. ¿Va a ser una relación casual o va a ser algo de más largo plazo? Porque no quiere, la gente no quiere perder tiempo. No quiere estar tomando tres cafés seguidos con alguien que busca algo diferente. Entonces, a mí sí que me ha sorprendido, porque yo vengo de esta cultura, estar en esa cultura y ver ese pragmatismo tan salvaje. ¿Qué explicación técnica, científica, tiene la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad? Bueno, a varios niveles. Por ejemplo, a nivel, si tú miras en la naturaleza el comportamiento de otras especies que no son las nuestras, ves que la homosexualidad o el comportamiento homosexual sí que existe en la naturaleza, por tanto, no es algo extraño. Sobre todo, es cierto que es más bisexualidad que homosexualidad. Hay muchas especies que tienen ambos comportamientos. Predomina el heterosexual, sin ninguna duda, pero también existe. Entonces, lo que se ha hecho también es ver, constatar, por ejemplo, que hay muchas personas que son homosexuales desde siempre y que es algo propio de su personalidad, propio de su carácter. Entonces, algunos estudios que todavía no son muy concluyentes es ver cómo las hormonas en el momento del embarazo pueden hacer que el cerebro se configure de una manera o de otra. Piensa que nosotros todos nacemos como un óvulo fecundado. Entonces, allí, en la semana 6, van saliendo unos genitales u otros en función de si había un cromosoma X o no lo había. Entonces, a partir de la semana 13, se va formando el cerebro y ese cerebro se va formando como más masculino o más femenino en función de si estos testículos han segregado mucha testosterona. Entonces, cambios en estos niveles de testosterona pueden hacer que algunos de los cerebros se desarrollen de una manera u de otra. Entonces, hay una parte biológica de la homosexualidad y luego también hay un refuerzo del ambiente. O sea, de alguna forma, tú puedes nacer condicionado a tener una orientación sexual determinada y el entorno, o sea, forzarlo a ello o no. Pero sí que merece la pena decir que hay dos cosas diferentes. Una cosa es la orientación y la otra es el comportamiento. Orientación es como ser o no ser homosexual y es tu carácter. El comportamiento es, bueno, las personas que son heterosexuales, pero quizás están en la prisión y pueden tener actos homosexuales, pero eso no los convierte en homosexuales. Están teniendo un comportamiento homosexual, que eso es mucho más flexible. O mujeres que han podido pasar por épocas donde se han sentido atraídas por mujeres y han tenido relaciones incluso con mujeres. Pero eso es el comportamiento, no la orientación en sí, que eso está el comportamiento mucho más influenciado por nuestro entorno. Bueno, todo esto y mucho más, claro que sí, en la ciencia del sexo. Pérez Tupiña, enhorabuena por este libro, que lo vamos a leer completo, nos lo vamos a pasar, me consta, en la redacción del programa. Gracias, de verdad, que sea un éxito. Y gracias por toda la divulgación científica que llevas a cabo a través de los libros, también de tu blog, por supuesto, y en otras ocasiones también en otros programas de televisión. Gracias a vosotros. Pérez, gracias, de verdad, hasta pronto. Nosotros seguimos con otros temas a las 5 y 7 minutos de la tarde. Los pisos de propiedad municipal que se encuentren vacíos dejarán de estarlo desde este año. Ese es el objetivo que persigue el Ayuntamiento con el proyecto de ordenanza para prevenir la exclusión social de las familias. Facilitar el acceso temporal a la vivienda a unidades familiares afectadas por situaciones de desahucio o que han perdido la vivienda como consecuencia de un cambio significativo en su situación socioeconómica durante los últimos 5 años. Para la habilitación de estas viviendas se contará con la ayuda del empleo social y las escuelas taller para que estén disponibles de forma inmediata. En un primer momento se pretende abrir este recurso a 25 viviendas. Son las viviendas que forman parte del patrimonio municipal. Deberán encontrarse en condiciones de habitabilidad y disponer del equipamiento básico, cocina, baño, iluminación, etc. La unidad familiar podrá estar en el programa un máximo de un año con un contrato de arrendamiento temporal prerrogable hasta tres meses en función de su situación. Durante nueve meses de su estancia, los usuarios deberán aportar el 20% de sus ingresos para el alquiler y los gastos de comunidad, una cantidad que revertirá en el programa. El objetivo inicial es que las personas a lo largo del proceso de ocupación de la vivienda municipal se trabaje con ellas para que consigan la autonomía y puedan disponer al final de este año, máximo de estancia, una vivienda en distintas condiciones. Los usuarios serán derivados de los servicios sociales y para acceder al programa la unidad familiar debe cumplir los siguientes requisitos. Haber sido desahuciada, haber tenido vivienda estable hasta que la situación económica les impidiera su pago, tener recursos personales, ser residente y empadronada en Pamplona con antigüedad mínima de tres años y no superar los ingresos económicos establecidos. Las familias con menores a su cargo o personas en situación de dependencia tendrán prioridad de acceso al programa. Bueno, el divulgador científico Pérez Tupin ya nos hablaba de la importancia de la comunicación no verbal, también en todo el tema de las relaciones de pareja, del enamoramiento, es muy importante sin duda alguna cómo movemos las manos, los pies, la orientación de nuestro cuerpo. De todo esto vamos a seguir profundizando, pero ahora desde otra perspectiva con nuestras amigas de Más que Mil Palabras, Eugenia Oiz, hoy también, que viene acompañada, por cierto, por Carmen Gaminde, que es experta precisamente en esto, en comunicación no verbal. Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Amaya. Bienvenida. Bien, buenas, de volver. Gracias por acompañarnos. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida también. Muy bien, estupendamente. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado. Sí, la verdad es que el libro es muy interesante. Yo creo que tenemos que aprovechar la visita de Pérez para conversar con él e invitarle a que venga de nuevo, para que nos cuente algo más, ¿verdad?, de esto de la ciencia del sexo. Bueno, pero hablemos de la comunicación no verbal y su importancia, Carmen. Cuando hablamos de comunicación no verbal, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, comunicación no verbal abarca todo aquello, bueno, como su palabra indica, que está comunicando de alguna manera, todo lo que hacemos nosotros comunica, desde lo que llevamos puesto hasta la cara que tenemos, nuestra expresión, todo aquello que comunicamos a los demás cuando no es a través del lenguaje. Eso es, tono muscular, respiración, ritmo, postura, gestos de la cabeza, contacto físico, todo esto hay que tener en cuenta, ¿no? Eso es, hay que tener en cuenta, ser consciente y para eso hay que observarnos, como hablábamos, e ir trabajando, ¿no? Es decir, ese tono muscular de que hablamos, ¿no? Pues hablamos de ni un tono muscular muy alto ni un tono muscular muy bajo, ¿no? Cuando hablamos de un tono muscular alto, bueno, pues es esa sensación de los músculos más rígidos, pues se nota en la cara, en los gestos de los brazos, de las manos, y luego cuando es muy bajo hablamos también de ese gesto que está lánguido, caído, sin energía, entonces en el equilibrio está el punto medio. Hablaríamos de un tono muscular activo, relajado, sería el ideal. Se ve actividad, pero está relajado. Eso es. ¿Vale? Eso como tono muscular para tener en cuenta como recomendación. Exacto. En el punto medio está la virtud. A veces no será fácil conseguirlo porque uno puede encontrarse en una situación de nervios, de agobio, de ansiedad. Ante esas situaciones también hay que saber cómo reaccionar y lograr, bueno, la postura más adecuada y la musculatura también en la mejor posición, ¿no? Eso es, hay técnicas, desde luego nosotros lo que hacemos los asores de imagen es que la gente tome conciencia de estas posturas, de ese tono, asesoramos, observamos. Luego ya muchas pautas, las técnicas, pues ya hay especialistas, el tono muscular, pues con técnicas como pilates, yoga, meditación. El ritmo corporal, Carmen, es importante sin duda alguna, el ritmo corporal y la voz en la oratoria. Sí, bueno, de hecho el ritmo corporal y la voz van al unísono o se trata de que vayan al unísono. Nosotros al mismo tiempo que estamos hablando también estamos moviendo nuestras manos, nuestra cabeza, nuestra cara, incluso nuestros pies. Se trata de que todo vaya acorde. Si os dais cuenta, por ejemplo, en los grandes oradores, porque esto es importantísimo a la hora de hablar y de la oratoria, gente como Obama, yo no sé si habréis visto en algún vídeo cómo baila este buen señor. ¿Qué ritmo tiene? Bueno, pues ese ritmo que tiene bailando es el ritmo que tiene en sus discursos. Va perfectamente enlazado el movimiento de su cuerpo con las palabras, con las pausas que hace, con la velocidad que imprime cuando hace falta. Realmente es que el ritmo es algo que no nos damos cuenta, pero es muy importante. Y además es muy importante adaptarse al ritmo de la persona que te está hablando, porque de esa manera esa persona se siente escuchada. Exacto, porque si uno habla de forma muy atropellada, la otra persona de forma muy pausada, ahí no hay una comunicación fluida, ¿no? Es mucho más difícil entrar. Hay que saber ponerse en el ritmo del otro y en función de eso también se lo puedes cambiar. Si esa persona está demasiado acelerada, tú sí que puedes entrar acelerado, pero poco a poco ir bajando ese ritmo. Bueno, me río, porque a veces nos pasa, ¿eh? Nos llevamos un ritmo y uno se siente identificada a veces, porque a veces abrumamos al contrincante o a la compañera de trabajo, a veces uno va muy rápido. Claro, es que con tu ritmo tú también imprimes en el otro o puedes conseguir lo que quieres del otro de alguna forma, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo mejorar, por ejemplo, ese acompasamiento de ritmos? ¿Qué se puede hacer, Carmen? Bueno, en este caso son muy recomendables todas las técnicas de baile, trabajar con el esquema corporal, utilizar metrónomos, ¿cómo se dice? Sí, en este momento no esto. Todo lo que son temas de danza, de expresividad corporal, y todos estos temas vienen fenomenal. Aparte de todo, ayudan muchísimo a superar miedos escénicos, vergüenzas, miedos, etc. La postura, la sonrisa, Eugenia. La postura, lo que decíamos, ni posturas muy rígidas ni tampoco muy caídas, ¿no? Siempre, bueno, una postura siempre es verdad que un poquito más hacia adelante siempre indica más interés que hacia atrás. Y luego también depende, pues si es una presentación que tienes que hablar de pie, desde luego evitar esos balanceos. La gente que sea consciente de que balancearse, cuando te están mirando, pues no, los brazos situados en paralelo, como recomendación, o al principio del discurso empezar con las manos situadas a la altura de la cintura, o cadera, ayuda a agarrarte, y luego ir soltando. Tampoco puede estar todo el rato agarrada, porque si no sería muy cerrado. Y siempre lo que veíamos también, la postura, pues una línea recta, sin ser rígida, y siempre posturas que vayan en apertura, en abierto con las manos, ¿no? Por ejemplo, sentado, si está en una mesa dando una clase, una presentación, pues bueno, que las manos estén encima de la mesa. No dejarlas ocultas. Cuando se ocultan las manos debajo de una mesa, pues parece que no es tan sincero, denotan menos, das menos confianza. Y la respiración también es otra clave, ¿no? Una respiración entrecortada, por ejemplo, ¿qué denota? Respiración entrecortada normalmente denota muchísima ansiedad. Sobre todo estas respiraciones que son rápidas y que te falta el aire, bueno, o sea, si es que ya te das cuenta que esa persona está atravesando un momento de ansiedad muy fuerte, de nervios o lo que sea. Otras veces respirar muy rápido, que en ocasiones puede ser que acabas de realizar un ejercicio físico, yo que sé, has venido corriendo a algún sitio, pero la sensación que da es de ansiedad o en un momento dado de miedo, a veces de alegría cuando se respira muy rápido, es como la sensación de alegría, ¿no? Pero en general hay que respirar acompasado. El cruzado de las piernas, ¿eh? Vale, aquí también tenemos que fijarnos, bueno, yo ya me fijo en la misma, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, este cruzado de piernas que es el que tengo en el programa, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué denota? Realmente, por cultura también vemos a la mujer, no siempre se nos asocia la parte de piernas cruzadas y cerradas, ¿no? Cuando va más en paralelo, así va más, eso, inclinado, ya da aspecto más femenino, no estamos tan acostumbrados a ver al hombre tan inclinado y tan con las piernas, por eso se le ve por cultura más femenino, incluso hasta toques de seducción en la comunicación, ¿no? Contra más las piernas más para allá, pues tiene ese punto. Y en cambio las posturas más abiertas, ¿verdad? Que lo vemos más masculino. Entonces, vale, aunque ellos suelen estar más abiertos, tampoco es recomendable que aparezcan sentados tan abiertos, ¿no? Yo que hago todos los gestos, hay que estar abierta pero en paralelo y ligeramente separadas, no abiertas. Esas posturas abiertas tan masculinas denotan demasiado dominio, control, incluso no son aconsejables, están abiertas. ¿Y el tobillo encima de la rodilla? El tobillo encima de la rodilla, si la mueves, también si estás moviendo... Eso es muy americano, ¿eh? Más que de aquí, aquí no se utiliza tanto, porque aquí da una sensación un poco demasiado cachorro. Y por otro lado, también estás poniendo una barrera por delante a quien está. Resistencia un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es una postura bastante típica, masculina. La postura de la cabeza, Eugenia, por ejemplo, la cabeza muy pegada a la barbilla. Más horizontal, siempre intentar mantener una línea como más horizontal con la persona que habla. Si bajamos mucho, parece que somos como más sumisos, más tímidos. Si nos subimos demasiado, arrogantes o también da un aspecto altivo. Entonces, como siempre, el punto medio, equilibrio. Y así bajita y de lado, esa sí que es un poquito de seducción, tremendamente femenina. Y si os acordáis de Lady Di, que le gustaba tanto a la gente, quizás por ese toque que daba femenino, incluso de sumisión, en un momento dado hasta como más penita, mira, tal, ¿no? Sí, hacía ese gesto. O se puede, hacía ese gesto muchísimo, el tener así la cabecita con un poquito bajada. Eso es, es muy cándido. Incluso, bueno, estamos viendo, ya no tenemos mucho más tiempo, pero algunos rostros conocidos, Vicente del Bosque hace un momento, el ministro de Guindos, ¿qué denotan estas imágenes? ¿Qué definición tienen por sus movimientos, por su mirada, por ejemplo? Bueno, hablo yo. Bueno, en principio, normalmente, pues la barbilla siempre hacia arriba denota un poquito de sensación de superioridad. Una mirada fija, pues también de seguridad en sí mismo, ¿no? En un momento dado también puede intimidar un poquito. Ya hemos visto las cabezas bajas. Bueno, aquí es que está mirando abajo y hacia arriba, bueno, eso ya no sabría ni qué decirte que denota en un momento dado, porque además, como es quién es... 17, 23 minutos y aquí tenemos nuestro plató transformado, como todos los martes, con nuestra píldora de ciencia, hoy con el profesor catedrático jubilado del Instituto Benjamín de Tudela, el señor Sancho, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. César Sancho, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias. Bienvenido al programa. Bueno, tenemos un contador de la luz hoy en nuestra mesa de ciencia, ¿no? Sí, sí, la idea hoy era explicar en qué consiste el contador de la luz, cómo funciona. Bueno, entonces, para eso he traído una serie de experiencias... Ahora vamos a comprender mejor cómo pagamos las facturas, ¿no? Bueno, sí, y cómo podemos también evitar tanto coste, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos sobre la mesa? Vamos a contar un poquito los objetos. En principio, esto lo sabe todo el mundo, que cuando un imán lo presentamos delante de una bobina como esta, pues podemos generar una corriente que se llama inducida. Es un campo magnético, dice la física, que un campo magnético crea corrientes inducidas. Sí, perfecto. Bien, esas corrientes también las crean, pues, otras corrientes. Sí. Por ejemplo, aquí tengo una varita mágica y aquí una muñeca a la que cuando aproximo esta varita, ¿verdad? ¿Ves? Se ilumina. Se ilumina, vale. Hemos creado una corriente ahí en esa bobina mediante esta otra bobina. Los materiales que utilizamos son... Esto es hilo, hilo de cobre. Sí, hilo de cobre. Eso es, mira, te lo voy a hacer a ti. Con una corona incluso. Con una corona. No me va a pasar nada, ¿no, profesor? No, no creo. Espero. Cámbame la mano y así nos electrocutamos. Vale, espero que no. Vale. Que yo tengo que hacer más, me importas tú. Círcula la corriente por tu cabeza. ¿Ah, sí? Sí, porque este campo magnético, el que sale de aquí... Funciona bien, ¿no, entonces, profesor? Funcionas perfectamente. El campo magnético que resulta salir de aquí, la fija dice el flujo. Vale, atraviesa esta otra bobina y ves, entonces conseguimos una corriente que llamamos inducida. Ajá, perfecto. Es interesante, ¿eh? Bueno, aquí... Quiero probarlo también, profesor. Bueno, te va a gustar. Ponemos esto y me va a gustar, la verdad que sí. Te va a gustar, venga. Y ahí vemos las luces. Ahí, sí, eso es. Perfecto, solo con acercarlo. Con acercarlo o alejarlo. ¿Podemos hacer en casa este experimento? Sí, sí. Su problema, ¿no? Es muy sencillo. Bien, ahora mira, tengo aquí una bobina más grande. Esta es más grande. Y entonces también a esta le vamos a hacer pasar la corriente y entonces creará un campo magnético. Sí. Y si yo acerco entonces esa bombilla... Y tenemos aquí un pequeño pozalito de plástico. Sí, tenemos un pozalito de plástico con otra bobina dentro. Dentro. Y entonces esa bobina cuando la acercamos, esta crea un campo magnético, las líneas de fuerza penetran en esta otra bobina y entonces conseguimos esa corriente que hemos visto antes. Perfecto. Mira, te he puesto esto para que lo veas, pero si esto fuese un puchero de aluminio, de hierro, mejor de hierro, pues lo que conseguirías es lo que consigues en tu cocina de inducción. ¿Tú tienes cocina de inducción? Sí. Vale, pues lo que estás haciendo es calentar el agua. Pero no cocino mucho, ¿eh? No cocino mucho. No me pregunté nada muy especial. Bueno, pues el puchero es otra bobina, pero de infinitas espiras. Entonces cuando tú lo colocas aquí se crea un campo y el puchero se calienta. Mira, tengo una maceta que también vamos a colocar ahí, pero que es el efecto más retardado, ¿eh? Vamos a ver... Ahí, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿Qué hemos hecho? Crear una corriente. Espectacular, ¿eh? Hemos creado una corriente. ¿Y qué tenemos? Pues una corriente más, que es una corriente que se llama, ya lo hemos dicho, inducida. Exacto. Pues fíjate que hemos visto la cocina de inducción. Sí. Y ahora vamos a ver en qué consiste un motor. ¿Un motor? Un motor. Mira. ¿Qué utilizamos? Esa bobina y una lata. Sí. ¿Verdad? Pongo aquí una chapa de cobre por mejorar la situación. Entonces, mira, vamos a dar paso a la corriente y a ver si la cámara ve que la bobina está girando. Se han creado corrientes inducidas en la lata. Y esas corrientes inducidas interaccionan con el campo magnético que crea la bobina. Sí. Entonces, lo que tenemos es un motor. Entonces, fíjate que hemos visto la cocina de inducción. El motor. Exacto. Y ahora vamos a ver el contador. El contador de la luz. Porque ya estamos cerca. Ya estamos cerca del contador de la luz. Entonces, el contador de la luz, al contador le vemos siempre un disco de aluminio que gira, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos nosotros un disco de aluminio que gira. Le he pintado ahí una espiral para que se vea mejor. Y el contador tiene dos bobinas. Dos. La de abajo y la de arriba. Estas dos bobinas, pues están conectadas entre sí. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Y entonces, ahora conectamos. Tenemos aquí una bombilla. Claro. Vamos a utilizar una bombilla porque no hemos traído una lavadora. Sí, sí, sí. Entonces, este es el contador. Del contador nos pasamos a la bombilla. Sí. Y ahora estamos gastando. Ajá. ¿Ves eso? Como estamos gastando, fíjate. Lo que nos marca el contador. ¿Ves cómo gira el disco? Sí, sí. Ese disco de aluminio está contando qué potencia estamos consumiendo. Ajá. Porque la bobina de abajo nos mide la tensión y la bobina de arriba nos mide la intensidad. Entonces, potencia es tensión por intensidad, ¿sabes? Pero fíjate que rápido gira ese disco. Efectivamente. Eso quiere decir que al final del mes vamos a pagar bien, ¿no? Vale, pues el contador lleva dos imanes, ¿sabes? Y esos dos imanes frenan. Sí. Frenan a este disco. Sí. De manera que entonces el giro es mucho más lento que esto. Ajá, claro. ¿Se puede hacer algo para consumir menos? Claro. Vamos a poner otro imán muy potente aquí y frenaríamos al disco. Claro. Es que el disco de aluminio, como la lata de antes, ¿sabes? En ella se están creando corrientes. Y esas corrientes inducidas, con el campo magnético que crean estas bobinas, interacciona y de esa manera lo hace girar. En la física se dice que se crea un momento. Bueno, pues un momento es el que hemos creado aquí. Un momento de ciencia, además. Gracias, profesor Sancho. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos cómo funciona el contador de la luz, los motores y por haber hecho esos efectos también. Y la cocina. Efectivamente, y la cocina. Hoy cuando nos hagamos la cena vamos a pensar en esto. Venga, sí. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Hasta pronto. Y volvemos ahora a nuestro plato de informativos. Aquí está Ricardo Beitia. Sabemos que escuchando atentamente al programa, por supuesto, pero preparado también para contarnos qué pasa en Navarra. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy hemos visto al ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, Álvaro Miranda, realizar el tradicional ya pasillo, paseillo, hasta los juzgados de Pamplona para declarar ante la juez Benito por el caso de Dietas de Caja Navarra. Miranda, que acudía con una carpeta amplia donde contenía bastante documentación que ha presentado a la juez, lo ha realizado ese paseillo solo ante los gritos, ya lo ves, de algunos ciudadanos que han acudido para buchear. Y ha sido extensa unas tres horas y media la declaración del ex consejero ante la juez y ha dicho defender, que ha defendido su honorabilidad ante el trabajo que avala su trayectoria de 16 años. En toda mi trayectoria personal y pública he trabajado siempre con honradez, queriendo lo mejor para esta tierra, intentando que los ciudadanos de Navarra tuvieran una mejor calidad de vida, unas mejores infraestructuras en su momento, cuando estuve en obras públicas, y una mejor gestión de la economía cuando me tocó el periodo de consejero de Economía y Hacienda. Por supuesto, valoraremos también en el informativo de las ocho y media lo que ha dado de sí la sentencia que condena a Isabel Pantoja, pero que no la va a llevar en principio hasta la cárcel por no tener antecedentes. Y en Boston, esta es la imagen que ha recorrido el mundo. En el momento de la explosión de uno de los artefactos, justo en la entrada a la meta, había navarros corriendo la maratón en esos momentos. Ninguno parece herido, al igual que ningún español, según confirman fuentes de la Embajada. Y Navarra registra un superávit en sus cuentas de medio punto en los dos primeros meses del año. El dato lo ha ofrecido el Estado y coloca a la comunidad foral al frente de todas. La media del país registra déficit, un 0,1%. Y hoy sabemos también que el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado pisos vacíos para personas que han padecido desahucios a causa de la crisis. Lo vamos a contar a las ocho y media. Y los trabajadores de la zona azul de Tudela retoman las movilizaciones. Estas dos años de huelga denuncian que las negociaciones están en punto muerto. Entre tanto, hay como dos trabajadores que sí que están llevando a cabo su labor. Lo cual no impide, a pesar de que hay un menor número de personal, que los Tudadanos sigan echando monedas, por si acaso. Y el Reino de Navarra va a registrar el domingo su tercer lleno de la temporada. Las entradas para el partido ante la Real Sociedad han durado apenas dos horas, lo que ha provocado el enfado de muchos aficionados que hacían cola desde las cinco de la mañana. El club ha puesto a la venta 1.500 entradas y el presidente de Osozón ha manifestado que comprende ese enfado. El club ha cumplido con sus compromisos, ha sacado las entradas que ha podido sacar a la venta y se han aguantado. La venta pues son horas y el que ha estado en la cola esperando pues está enfadado. Lo entiendo, lo entiendo, pero no puedo hacer nada. Pues nada más Amaya, con este resumen de noticias, emplazamos a todos nuestros telespectadores a que se lleguen informados aquí en Navarra Televisión a las ocho y media con Vera Villafranca. Que pases una feliz tarde. Muy bien Ricardo, muchísimas gracias. Por supuesto, tras ese informativo tendremos hoy nuestro programa Tanto que contar. Hoy con un protagonista, Miquel Petrina, un hombre que tuvo una importancia, por tanta enfermedad cardíaca y ahora es un as del deporte. Es la propuesta que les hacemos para esta noche un gran ciclista como es Miquel Petrina. Y además hoy tendremos el cara a cara que presenta Roberto Cámara. El invitado de esta noche es el expresidente de Cantabria, el tan conocido Miguel Ángel Revilla. No se lo pierdan, sigue la programación aquí en Navarra Televisión en directo. Gracias por su compañía y buenas tardes. Gracias por ver el video.